... Estamos en la plaza dos congresos cubriendo la previa de lo que será la marcha Ni Una Menos. Para nosotros es importantísima esta movilización porque venimos luchando desde hace años por estos temas, por estos derechos, yo soy abogada en las causas de lesa humanidad e incluso en ese ámbito nosotros damos la pelea porque se reconozca como delitos específicos la violencia contra las mujeres, es decir, es una pelea que llevamos adelante todos los días y que bueno, que nos movilizamos también en cada oportunidad que tenemos con la campaña nacional por el derecho al aborto y estamos pidiendo que esos temas sean los que salgan a la luz, que salga el tema de la violencia de género, pero también otros que matan 300 mujeres por año como lo es la ausencia de una ley que legalice la interrupción voluntaria del embarazo. Yo vine acá a celebrar que la Argentina abraza a más de 2.000 mujeres, a más de 2.000 familias que perdieron a sus mujeres. Argentina lentamente cada vez es menos machista, lentamente cada vez es menos violencia, falta mucho, pero cada vez se mejora y se mejoran las temáticas sociales nuestras, la red solidaria, menos personas mueren de frío en los inviernos, más personas donan sangre, donan órganos, no, en eso estamos bien. Lo que pasa es que cada muerte te deja sin palabras, todo lo demás es sanata. Esperemos que nos escuchen ahora, que nos escuchen todos los políticos, que nos escuche la presidenta, todos estamos pidiendo, todas las madres de todo, que lo que nos ha pasado estamos pidiendo todo esto, que nos escuche alguien, que se termine todo esto para ustedes mismos, que tienen toda una vida por delante. Nos encontramos igualmente viendo que hubo un gobierno provincial y nacional ausente, hoy por Twitter no se resuelven estos casos, nosotros estamos poniendo el pecho, estamos poniendo el alma, estamos acompañando, esto que ustedes ven hoy, la imagen de un rostro es la imagen de lo que no se ve. ¡Gracias!